Hola a todos, ¿cómo están todos? Hola Iván, ¿qué tal te va? ¿Sí pueden ver la pantalla? A ver, close stream... ¡Sí! Muy bien, ahora sí podemos verlo. Ah ya, perfecto. Listo, bueno, empiezo rapidito la explicación de mi juego. Pero bueno, primero me presento, me llamo Jesús Vázquez y bueno, esta es mi tercera vez que participo en el Global Game Jam. Y bueno, soy programador, tengo ocho años como programador, pero de esos ocho años, o diez más o menos, de esos diez, tres tengo ya ejerciendo de manera profesional el desarrollo de videojuegos. Y entonces bueno, por eso mi juego lo hice en Unity, y con el lenguaje de programación C Sharp, que bueno, que es el que utiliza Unity para trabajar, y bueno, es la herramienta que conozco, pues sí, es que es la que utilicé. Este, para este tema de... ¿Sí se me escucha, no? Sí Jesús, se escucha bien. Ah ya, ya, perfecto. No, para este tema de dualidad, bueno, había pensado en tres ideas. Una era hacer un runner, como un runner infinito, en donde eras como, bueno, un personaje, y tenías dos poderes de fuego y hielo, y se te iban a ir presentando obstáculos, y bueno, para destruir los obstáculos de fuego tienes que lanzar el poder de hielo, y para los de hielo tienes que lanzar el poder de fuego. Esta fue una de las primeras ideas que tuve. La segunda fue esta, que es la que apliqué, que es que tienes, digamos, algo que proteger en el medio, y tienes también igual los poderes de fuego y de hielo, y los tienes a cada lado, y los enemigos van tratando de acercarte a ti de ambos lados. Esta fue la idea que apliqué. Y la otra idea era, quería hacer como un juego de terror, en donde podías utilizar una antorcha y tenías que apagar y prender la luz. Bueno, de la antorcha por cuestión de, bueno, dualidad, oscuridad y luz, pero, bueno, me fui más que todo por algo casual y menos como de historia, así, para hacerla más rápido. También que yo no contaba con mucho tiempo, así que bueno, eso fue lo que hice. Este, bueno, esta fue la idea ganadora, la que hice para mí. Y bueno, como les dije, la hice en Unity, la hice en 3D, con una vista de, digamos, no sé, 2.5 quizás, que se ve desde arriba. Y bueno, básicamente ese es lo que había hecho. El juego, pero ya le voy a mostrar el juego. Ah, este se llama Dual Defender. Y bueno, los controles son apretas A para disparar hacia la izquierda, D para disparar a la derecha y espacio para rotar los poderes. Entonces, desde cada lado van a venir enemigos. Si yo le doy a jugar, aquí en espacio, roto los poderes para tratar de darle a los enemigos. Y con D y A, pues, intento tratar de que los enemigos no me alcancen, disparándoles, digamos, los poderes del color contrario que ellos son. Si es uno azul, pues tengo que dispararle a uno rojo. Y bueno, aquí tengo, digamos, el puntaje. Y aquí tengo la vida. Y cuando ya llego a cero, pues ya, bueno, me muero, termino el juego y lo reinicio. Si a uno del mismo color le disparo de su mismo color, se vuelve más grande. Y obviamente cuando me pega, pues me quita más vida. Y si al igual si yo le hago crecer mucho, pero también lo destruyo, lo elimino, me da ese puntaje también alto. Por lo menos acá si le hago crecer bastante, pero también lo derroto, me da seis puntos. En cambio, si hago una sola vez, me da uno o tres puntos dependiendo de la cantidad que lo haya hecho crecer. Y bueno, esa es básicamente la idea del juego. Se ve bastante interesante. No sé si alguien tiene alguna consulta para Jesús. Jesús ya trabaja un buen tiempo con Unity. No sé si también quisieras comentarnos algo sobre el proceso de trabajo con Unity. Este, pues, bueno, como les dije hace, he tenido como tres años trabajando de forma profesional con Unity. Anteriormente yo había utilizado, bueno, hace ya mucho tiempo RPG Maker. Y había tocado más o menos Game Maker. Pero, o sea, al final me decidí por, bueno, por Unity porque me parecían mucho más amigables. Hay muchos más, no sé, siento que hay muchos más tutoriales, comunidad. Hay gente que te explica cómo hacer las cosas acá en Unity. Bueno, y por mi trabajo ya lo utilizo Unity de forma profesional, pues por eso, por mi trabajo. Entonces ya me decanto de una por ahí. Pero el flujo es, para, de trabajo es súper sencillo. Básicamente trabaja en una, digamos, en un tema de jerarquías en donde tienes objetos, en donde todo en el juego es un objeto. Y dependiendo de los scripts o de los códigos que tú les coloques a esos objetos, ellos se van a comportar de diferentes formas. Eso en la parte de código. Pero, digamos, en la parte, pues, visual, pues también tienes una, una escena gigante en donde puedes simplemente colocar tus, tus, digamos, componentes, tus, tus árboles, tu, tu, todos los elementos que tú tengas. Que simplemente son como objetos 3Ds que puedes mover y ajustar según tu cámara para ver cómo se va a ver tu juego. Así que, o sea, me parece a mí súper, súper intuitivo, súper, ya que una vez que la conoces, súper, súper fácil. Además, en la parte, no solo visual, bueno, esta, digamos, en la parte visual, pues puedes meter todas tus cositas y se ve, digamos, relativamente súper chévere, ¿no? Aquí yo lo que utilicé fue, ahorita en las versiones nuevas trae un nuevo programa de renderizado y trae otras cosas de posprocesamiento para que el juego, digamos, se vea como mucho mejor. Que casi no tengas que hacer nada y ya se vea como mucho mejor, solito. Entonces, o sea, me parece que es una herramienta muy versátil y hay mucho contenido en internet que se puede aprender. Entonces, bueno, yo recomiendo utilizar Unity, si me preguntas. ¿Y cómo fue el trabajar solo? Porque no tienes nada, no tuviste nadie más en el equipo. Ah, sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que no tenía tanto tiempo. O sea, yo quería participar, pero la verdad es que no tenía tanto tiempo para dedicarle. O sea, no podía, no me quería comprometer con un equipo y decirles que sí iba a hacer y al final en ciertas horas no iba a poder estar disponible. Sí me había contactado con Red JP, que está aquí en el grupo, y Alesio. Pero al final, como mi horario estaba para este fin de semana un poco, pues, complicado, no decidí, o sea, decidí no comprometerme con nadie para no quedar mal con alguien, pues sí que esperaba por mí o algo. Entonces, bueno, esto lo pude hacer, digamos, en los poquitos tiempos libres que tuve, pero, bueno, más que todo, bueno, con lo poco pude hacer como este prototipo pequeño de lo que quería hacer y, bueno, como ya me conozco la herramienta, digamos, de arriba hacia abajo, entonces se me hizo fácil. O sea, no tuve que aprender la herramienta, sino que simplemente, pues, hacer. Genial. 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 Genial.